Como una extorsión, calificaron el impuesto del 40% que la Asamblea Legislativa quiere imponer al apoyo económico que cooperaciones internacionales brindan a ONGs locales, a través de la Ley de Agentes Extranjeros. Y a nosotros, que con esfuerzo conseguimos que los ojos de las naciones de afuera nos miren y nos digan, sí, hombre, están jodidos, hay que ayudarles. A nosotros que estamos atrayendo inversión extranjera para el desarrollo humano, no para el desarrollo económico, para el desarrollo humano, para el desarrollo de la persona, nos quieran extorsionar con un 40%. Estas declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa este jueves, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, aglutinadora de varias organizaciones que se verían afectadas por dicha ley. Como el gobierno de los Estados Unidos dijo, mire, no le vamos a dar ni un 5 a las instituciones gubernamentales en El Salvador, pero van 300 millones de cooperación, bueno, camino fácil, no me va a dar usted, pero yo lo voy a quitar a las organizaciones que reciban de usted. Las organizaciones también se refirieron al retiro de la cooperación alemana y no descartan que otras cooperaciones sigan el mismo camino. Las organizaciones fueron enfáticas en que a quienes más afecta el recorte en la ayuda económica no es solamente a ellos, sino a la población a la cual brinda sus servicios y ayuda humanitaria, donde muchas veces no llega el Estado. Entonces Alemania tiene razón. Bueno, el 40% no va a ir para la gente, sino que para el gobierno. Además, no es atractivo darle el 40% a un gobierno autoritario que no rinde cuentas. Entonces tenemos un gran problema. Aquí va a haber una caída estrepitosa de la cooperación. Y como bien han dicho las compañeras, nuestras organizaciones trabajan con comunidades donde no llegue el gobierno. Esta es una estrategia para aniquilar organizaciones. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amay.